Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no lo llames Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no lo llames A él, a él No llores por él A él, no llores por él En vez de ponerte a pensar en él Y en vez de que vivas llorando ¿Se la sabe? A ver, ¿cómo dice? Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no lo llames A él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no lo llames A él, a él No llores por él A él Y no llores por él Te digo bye bye Chao, sayonada ¿Cómo quieres que te diga que ya no quiero nada más? Te digo bye bye Chao, sayonada ¿Cómo quieres que te diga que ya no quiero nada más? No quiero nada No quiero nada más No quiero nada Goodbye, chao, chao, sayonada No quiero nada No quiero nada más No quiero nada Goodbye, chao, chao, sayonada Te besaré como nunca te han besado Como nadie lo ha logrado y lo haré esta noche Te besaré y lo haré bien suavecito Quieres los labios tan ricos, los probaré esta noche Yo te besaré Serás mía esta noche, bebé, yo, yo te besaré Son tus besos y tus labios, bebé, yo te besaré Ella, ella tiene lo que a mí me gusta Este movimiento de cintura hace que me ponga traviesado Y ella hace que yo piense en mil locuras Como quisiera tenerla oscura para poder darle un beso Es tu mirada tan profunda y sensual Me está invitando, esto será especial Bailando pegado siento el fuego en tu piel Cuando menos te lo esperes, te voy a sorprender Te besaré como nunca te han besado Como nadie lo ha logrado y lo haré esta noche Te besaré y lo haré bien suavecito Quieres los labios tan ricos, los probaré esta noche Yo, 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 yo te besaré De sol a sol, yo soy para ti De sol a sol, tú eres para mí Yo soy la luz que te alumbra Cuando la luna llega a mi sendero y mi existir Y de sol a sol, yo soy para ti Y la guantiga que decía Con salserín, con mucha suiz De sol a sol, yo soy para ti